El Número de Perón El Número de Perón El Número de Perón Martínez Dios Para entender básicamente Cuál es la fórmula que tiene esta gente Estos miserables Estos piojosos como decimos siempre Para poder hacer estas cuestiones Que nos hacen angustia Nos producen angustia Y dolor permanentemente Y que no nos podemos sacar encima Parece que estamos empecinados En perder el estado Y realmente Quien no conoce No ha tenido la posibilidad De estar en contacto con los Países sin estado A veces me da la sensación Que no tiene ni idea De lo que significa esto Y entonces Nos encontramos con eso ¿No? Con esta historia Vamos a escuchar un audio de Perón Este Para entender más o menos Cómo venía la mano En otra época ¿No? Yo la conozco perfectamente bien Cuando yo llegué en 1946 Porque no pasaba lo mismo Solo que no habían penetrado Tanto los yanquis Pero todos los servicios públicos Pertenecían A los norteamericanos A los ingresos Todos los transportes Hoy Si te descuidas Fijate abajo en la cama Cuando te levantas a la mañana Se ve un yanqui O un ingles Nos tenemos hasta abajo en la cama La duda es Fíjense que el dólar Se está cayendo a pedazos Y este idiota mental Va, no es idiota El ladrón este Va, idiota mental este No tiene idea De las consecuencias Que puede pagar Ni el boludo este Ni la hermana Pero Nicolás Caputo sigue Que tiene un parche en el ojo Se está robando todo el oro 4.500 millones de dólares en oro Pero ¿saben qué es ese oro? El ahorro acumulado Generación tras generación Desde tu abuelo ¿Sí? Hasta ahora En reservas en oro Que tienen Todos los países Están Están exigiendo Los depósitos que tiene En el banco extranjero La devolución De las reservas de oro La reserva de oro Está Rusia, China Todo el mundo está manoteando Reservas de oro Porque el dólar Se está cayendo a pedazos Y el euro De entre poco No va a valer Ni para usarlo en el baño Y sin embargo Estos boludos Van y trasladan el oro A Inglaterra Son tan HDP Son tan hijos de puta Que quieren Reventar el país Si o si O sea El propósito de esta gente Es eliminar el país No llegaron solos Tengan todos Todos en cuenta Que el tobogán De Cristina De los Fernández De la pareja Fernández Estuvo a disposición Para que llegaran Estos turros ¿No? Fíjate 1.500 millones De dólares Y por la amortización Interesa de eso Y servicios financieros Para las empresas Extranjeras Nosotros pagábamos De 1.200 millones Anuales De dólares Fíjate que era lo mismo Debía 3.500 millones De dólares Y se pagaban 1.500 millones De dólares De servicios De intereses Por año De la deuda externa Que había Cuando yo llegué Ahí Teníamos que poner En marcha Un plan quinquenal Teníamos 800.000 Desocupados Que había que Darle ocupaciones Y crear trabajo Nosotros traíamos Un plan quinquenal Listo para crear Trabajo Y dar plena Ocupación Al país ¿Por qué? Porque las economías De los países Normales No anormales Estos son Tienen esquizofrenia Psicosis Cualquier cosa Están haciendo un desastre Los países se capitalizan Con trabajo acumulado ¿Sabes lo que hizo El primer ministro De Inglaterra El laborista Que asumió? Nacionalizó Los ferrocarriles ¿No? Porque dice Que el servicio Era imposible de bancar Y las tarifas Tampoco imposibles De pagar Está por nacionalizar Todo el otro Transporte público De pasajeros Todos los servicios públicos Electricidad Los teléfonos Los teléfonos Los teléfonos Hasta los celulares Va a estatizar de vuelta Esos servicios públicos Porque son concesiones Del Estado Que le dan a privados Para que presten el servicio Los servicios públicos El agua El gas Todo eso Lo va a estatizar El gobierno De Reino Unido De Gran Bretaña Pero además Están pensando Están agarrando La City de Londres Que es un Es un municipio Dentro del municipio De Londres Es un Una alcaldía Aparte Están preocupados Porque el tipo Quiere Quiere Blanquear los depósitos Con la idea De nacionalizar Los depósitos Entonces Black Rock Todos están Están tratando De ver Como lo aprietan Al rey Para que este Le pare El carro Al primer Ministro ¿Por qué Hacen eso? Porque la única Manera de recuperar La economía De Gran Bretaña Es con trabajo Y la desocupación Hoy llega Casi Casi A más del Veintipico Por ciento Entonces No hay forma No es viable La economía Sin trabajo Acumulado Sin producción Y trabajo Sin producir Bienes Y servicios No podemos Vivir del mercado Financiero Dólar blue El dólar Med El dólar Pelota Es una pelotudez Esto Este es el tema El sistema bancario Era un sistema bancario Para ellos La deuda externa Era de 3.500 millones De dólares Y por la amortización Interesa de eso Y servicios financieros Para las empresas Extranjeras Nosotros pagábamos De 1.000 a 1.200 millones Anuales De dólares En divisas Es decir El pueblo argentino Estaba trabajando Para pagar sus trampas Muy bien ¿Qué hicimos nosotros? Cuando yo llegué ahí Estaríamos que poner En marcha Un plan Y bueno Y Y la película Sigue siempre Siendo la misma Cambiamos de collar Y seguimos siendo perros Los delitos Consecuentos Porque ¿Cuál era la propuesta De Massa De Cristina? Ahora vamos a escuchar La propuesta capitalista De Cristina Son toda una manga De piojosos Arruinados Que odian al pueblo Pero no saben El odio que tienen Contra el pueblo ¿No? Este Millet Max Toda una manga De ratas Los delitos Consecuentes De la indigencia Sometida Por la red De crimen Organizado Transnacional En la Argentina Los piojosos Quieren bajar La edad adolescente Ahora De imputabilidad Para juzgar A los pibes De 8 años De 10 años Porque saben A robar O sea En el país Que se inventó La justicia Social Atributiva Donde los únicos Privilegiados Eran los niños Y las madres Hoy Realmente Los pibes Están muriéndose De desnutrición Y las madres Todos los días Tenemos su femicidio ¿Sabes por qué? Porque está roto El Estado-Nación Y yo Podríamos sentarnos A discutir Con la ideología Lo que ustedes quieran Y les voy a demostrar Claramente Con números concretos Por qué Existe violencia Intrafamiliar Porque no hay Que comer No se sabe Que se puede comer Otro día Y la gente Sale a revolver Los tachos basura Por la calle Miren Producen Asco Y náusea biológica Y escuchemos Mientras solicitan Al gobierno Que tenga una acción Clara Contra la estabilidad Del dólar Y no de las familias En estado de pobreza La desaparición Donde luego Mostró La miseria Material Y moral De poder De destruir El Estado En la que conviven Las familias Empobrecidas De este país Que alcanzan Los 5.170 Villas Miseria Con 27 millones De habitantes En estado De miseria Escuchemos ¿Cuál es el poder Financiero Financiero Piojosos En el mundo Por Ariel Unpier Unpieres Por favor El primero Y es lo que ha pasado En el día de ayer Con esta caída Tremenda Estrepitosa De las bolsas De negocios Ahí del mundial Todo el peso Lo que dice Ariel Se refiere a la caída De la bolsa De Tokio Que produjo Todo un sacudón Bueno Sigan escuchando De manera instantánea Y simultánea Por todo el planeta Sobre todo el mundo occidental Yo quiero aclarar Una cosa Yo soy economista Me he graduado En economía Es más Es lo que más años He estudiado Economía Y En la Sorbona En Francia Y sin embargo Debo decir que Yo a veces Cuando escucho A mis colegas Amigos O analistas Económicos Hablar de economía Realmente me pregunto Si fueron a la misma universidad O estudiaron Más o menos En los mismos Manuales Que estudié yo Porque Cuando empiezan A analizar Los fenómenos Económicos O los ciclos Económicos Incluidos Los financieros Se pierde En la mayoría De los casos Lo habrás notado Tú quizás En tu televisión O en las redes sociales Se pierde En una serie De detalles técnicos Consideraciones técnicas Que en realidad Más que aclarar Tienden a confundir Y por qué Digo esto Porque efectivamente Hay factores Técnicos Que hay que tener En cuenta Cuando se Analizan Casos como Pellecer La vida De la vida De la bolsa Pero yo te voy a decir Algo que los economistas En general No dicen Y es Que la función De los economistas Sobre todo Aquellos que Hablan de mercados Y evolución De mercados Y previsiones De mercados Por ejemplo Por ejemplo De los economistas Jefes Del Banco Mundial Del FMI De los fondos De inversión O de los bancos Privados De estos que hacen O de algunas instituciones Sin tan Centros de pensamiento Y de análisis Economistas Que se dedican Principalmente A la prospección O a la previsión De los escenarios Económicos Yo te voy a decir Algo que En general No dicen No en general Nunca lo dicen Yo se los digo A mis amigos A veces Es el chiste Algunos se enojan Otros no Otros lo aceptan Y es que Los economistas Se pasan Yo no me considero No me pongo En ese equipo Se pasan La mitad del año Los primeros meses del año Diciendo Lo que va a suceder Te sugieren inversiones Te sugieren estrategias Te sugieren Ciertas decisiones Que después En la práctica En la mayoría De los casos En la mayoría De los casos Esas previsiones No se cumplen Generalmente Después vemos A quien se dirigen Generalmente Los Las La evolución De los acontecimientos Es peor Que lo previsto Por los Colegas Economistas Es decir Las cosas no suceden Como estaba previsto Por eso digo Los primeros meses Te dicen lo que va a pasar Y en los últimos meses Te explican Por qué no pasó Lo que iba a pasar Y que Las cosas No salieron Como previstas Este es un chiste Que yo hago Pero que no tiene Nada de chistoso Tiene absolutamente Objetividad Y está basado En la práctica Años Tengo unos cuantos años Hace muchos años Que me dedico a esto Y que estoy En temas económicos Sin pretender Ser un experto Para nada Nunca doy consejos Nunca doy Previsiones De nada Porque lo que me ha enseñado La práctica Y sobre todo La práctica A nivel de empresas Y de Política De geopolítica Es que las cosas Generalmente No suceden Como Tan optimistamente Los economistas Presentan O dicen Que van a suceder Y eso ¿Por qué? Por lo siguiente Porque esencialmente Todos estos economistas A los cuales Me he referido Ya sea Analistas De mercados De empresas De fondos De inversión De entidades Financieras El SMI El Banco Mundial El Banco Central Eurotero Los grandes Bancos privados Los profesores Están en Wall Street Directores Financieros O estrategas Económicos Financieros De las grandes Empresas A ellos Si los conozco Perfectamente bien Porque he convivido Con ellos Durante décadas Toda esa gente Trata De De captar Tu dinero De quedarse Con tu dinero Tu dinero O el de otros Tratan de presentarte Un escenario En el cual Tu dinero No sé si es el caso De ustedes O de muchos de ustedes O de algunos de ustedes Pero en todo caso Tratan de quedarse Con el dinero Del público Con el dinero De bancos De fondos de inversión Depende como esté Cada uno Unitado En esta escalera En esta cadena Alimenticia Y sobre todo Tratan de quedarse Con el dinero Del Del Si si Del estado De los gobiernos Si si Porque es ahí Es donde más dinero hay Ahí es donde más dinero hay Entonces Tratan No tratan Te dibujan O dibujan un escenario Lo que hacen los periódicos No hacen los periódicos Los periódicos Económicos Yo los veo todos Esos son los 24 horas De Italia La Fora De Sao Pablo El ámbito financiero En Argentina En Francia De Wall Street Journal Etcétera Etcétera Todos los veo Los primeros meses del año Te presentan un escenario Alentador Favorable A veces te dicen Te ponen alguna palabra Bueno hay no dudas Pero el escenario Es favorable Porque claro No quieren decir Está todo perfecto Pero te inducen A pensar que sí Estás muy bien Y sobre todo A través de eso Inducen A los gobiernos A los ministros De economía Y de finanzas A que Les permita Captar El dinero Del sector público Obviamente que los ministros Son cómplices De eso Porque los ministros Se reúnen con los jefes De la redacción De los medios De comunicación Y Fíjense Como en la trama De una banca Europea Lo único que se mantiene Inerte Son El Instituto Para la obra Religiosa El Instituto Para la ópera Religiosa Pero los demás Se han dedicado A Prestar Interés Y todas Estas bancas Son De administración Religiosa Esto es lo cómico Del caso La banca Rochil Administrada Por un directorio De rabinos La banca Pictet De Suiza Administrada Por pastores De la iglesia Calvinista La banca Lazare Lefret De Bélgica Administrada Por pastores Luteranos Y en todos En todos En todos En todos Ellos Está presente La La condena Del pecado Mortal De prestar A interés Y ustedes me dirán Pero ¿A qué les importa? No, 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 no Momentan Muchachos Sí les importa Ellos Prestan Por Por Evidentemente Tienen una indulgencia Para hacer Las macanas Que hacen Las deudas externas Que tiene España Es un 130% De lo que puede producir Por año Debe España Francia Debe un 140% 150% Más de lo que produce Por año Y no se olviden Que Emmanuel Macron Fue Fue funcionario De la banca Rochil O sea Que sabe De qué se trata Eh Alemania Un 170% Y era locomotora De Europa En producción Es decir Estas bancas Se dedicaban A hacer inversiones A través de operaciones De crédito Sin tasa De interés No tiene nada Que ver El préstamo usurario Con tasa de interés Al crédito De inversión Y las bancas Estas se dedicaban A inversión Por ejemplo La banca Rochil De Francia La familia Rochil Se caracterizó Siempre La famosa Por invertir En plantaciones De aceite De palma ¿Saben para qué? Para hacer jabón De tocador Algunos deben Recordar Una marca Que se llama Palmolive Acá o Palmolive Que Palmolive En francés Es aceite De palma ¿Sí? Entonces Es la materia Prima de jabón De tocador Invertían En Indonesia En Malasia En Ecuador Y hoy ya no Ya se dedican A prestar plata Entonces Están Están condenados A pecado Según las religiones De ellos ¿No? Tanto de los judíos Como la religión Como la religión judía Como la cristiana Están condenados Entonces Se ha hecho Se ha hecho Una cosa veneria Prostibularia De lo que es La administración Bancarizada De dinero ¿Sí? Esto es lo más Importante Si acá los boludos Piensan El primer ministro Salió a estatizar Todo Parece que estuviera Recrudeciendo El peronismo En Gran Bretaña Pues salió Estatizar Todo Los servicios públicos Los ferrocarriles De transporte Ahora quiere Nacionalizar La banca Me hace acordar Al decreto De Isabel ¿No? Cuando nacionalizó La banca La búsqueda De expendio De hidrocarburos Este también Hasta quiere ver Qué pasa Con la explotación De hidrocarburos Y la La destilación Del petróleo ¿No? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el punto Económico Que tiene Gran Bretaña Con respecto A los combustibles Y la energía Evidentemente Salió a combatir Esta banca El primer ministro De Gran Bretaña Salió a combatir Esta banca No sé cuánto Tiempo va a durar No sé si va Si va Va a perder Hasta la vida En el intento Porque esto es jodido Escuchemos el audio De Cristina Para que tengan idea Las boludeces Que pasan Que sigue La Argentina Manda el oro A Gran Bretaña Con la idea De que Todo el mundo Está pidiendo el oro Porque el dólar Se va a la mierda Porque el euro Y acá Mandamos el oro A Inglaterra Escuchen La propuesta De Cristina Bueno Porque esto que estamos viviendo Señores No es capitalismo Esto es un anarco Capitalismo financiero Total Donde nadie controla A nadie Entonces Los mercados financieros Hoy están en los commodities Y conviene en los commodities Mañana Pasado mañana Están en el petróleo Según como vaya el petróleo Pasado Y pueden mañana Dedicarse A los mercados de caramelo Lo que quiere decir Cristina No se está quejando De capitalismo financiero Está diciendo Que esto es un anarco capitalismo Que nadie controla nada Los inversores financieros No pagan un retornito Nadie los controla Entonces es un descontrol total Es lo que propone Es otra cosa Volvé de vuelta Para el audio Para escucharlo bien Si no ponlo de vuelta Sí, sí No hay problema Esto es un anarco capitalismo Financiero total Donde nadie controla A nadie Entonces Los mercados financieros Hoy están en los commodities Y conviene en los commodities Mañana Pasado mañana Están en el petróleo Según como vaya El petróleo Y pueden mañana Dedicarse A los mercados de caramelos Si realmente Tienen posibilidades De obtener un peso más Sin trabajar Sin producir Y sin invertir Fíjate cuando Ella define Las inversiones Dicen los commodities financieros No está hablando De las inversiones Las inversiones económicas En producir trigo O lo que sea Aparte Nosotros En el último gobierno De Perón A la soja Le sacábamos 74 Subproductos de valor agregado Aparte de producir Grano Soja En la agricultura Se procesaba La soja Y de ahí Se sacaba 43 No 63 productos más De grano de soja 63 subproductos ¿Sabes algo que era eso? Pleno empleo Laburo De la caña de azúcar Siento aún Subproductos Y esta mina Está hablando De los commodities financieros O sea Tienen la cabeza Perdida En la estratosfera De la atmósfera De Marte Más o menos Este es el problema Que hay Y este Es el mayor Terrorismo de Estado El mayor terrorismo De Estado Que sufrimos Y la falta De responsabilidad De los poderes públicos Ejecutivo, legislativo Y judicial De gobierno Que no se dan cuenta De que se roban el oro Y el boludo este De Caputo Dice Bueno Pero es una buena movida Porque pagan un buen retorno Claro, retorno para él No sé qué retorno Y una movida ¿Para qué tenés que mandar? Para poder Digamos Utilizar el oro Como garantía De una operación Cualquiera El oro puede estar depositado En el Banco Central No hay que mandarlo En el Banco de Inglaterra Para allá Que nos robaron el oro La reserva La robaron Señores La robaron Y la justicia Se hace los boludos Y los legisladores Del Congreso también Es una Tanto Bueno El Poder Ejecutivo La ejecutó El robo este Pero el Legislativo Y el Judicial Y el Gobierno Y la ignorancia Voluntaria y funcional De la justicia La fuerza de seguridad Y hasta la defensa Nacional de las fuerzas armadas También las fuerzas armadas Mientras el país Es atacado Por toda clase De criminales Como el Ministro de Economía Que se roban los bienes De los argentinos Con la pasiva indiferencia De todos los poderes públicos Con políticos Y jueces De izquierda y derecha Que hacen Los boludos Que hacen los boludos Por moneditas Porque aparte Le pagan Tomás Con 20 Se está robando Se robaron el oro Escuchemos A un pierde vuelta Cuando habla del oro De Caputo Por favor Así Así matan A nuestra población Con miseria Y desnutrición Porque todo esto Trae consecuencias Escuchemos A un pierde Pero le prometió Cosa que yo no sabía Y me enteraba ahora Como todos Que también les dijo ¿Para qué voy a tener El argentino? Se los mando a Londres Y lo estaban haciendo A escondidas La gente se enteró Y de algunos periodistas Y entonces la cosa explotó Y acá está El Ministro de Economía Aquel que endeudó Al país Y se llevaron Las comisiones Se robaron las comisiones Él y sus amigos Y se la pusieron En Londres Y en Estados Unidos Pero bueno Ahora es Ministro Nuevamente de Economía Porque es un genio Parece ser Dice que sí Que se lo llevó Porque Para tenerlo guardado Acá Lo van a ver Para tenerlo guardado Acá Mejor que esté en Londres Que allí Nos puede dar algún beneficio Escuchenlo bien Esta semana Habló mucho De posibles salidas De reservas de oro De la Argentina De hecho hay un pedido De informes Hacia el Banco Central ¿Es habitual Que esto pase En la Argentina? ¿Es una movida Digamos Muy positiva Del Central Porque hoy Vos tenés Oro En el Banco En primer lugar Estamos hablando De oro Soberano Argentino Hacia Hacia un país pirata Además Enemigo de la Argentina La guerra En las marvinas Y lo dice Como si estuviera Tomando sol En una playa De Mar del Plata En bello lugar Con un Con un daiquini No sé si Con algo Y hablando De De los pajaritos Con una nivedad Y dice Es una movida No es una decisión Institucional Que hemos tomado Hemos sopesado Es una movida O sea Que requiere Del negro Irresponsabilidad De una arbitrariedad Este Que está A la derecha El que está A la izquierda Del negro Es un periodista Que le pregunta A Luis Caputo Ministro de Economía Que es el que está A la derecha Y responde Como si estuviera Hablando de fútbol Con su hijo O con un amigo Es una Una movida Dice ¿Qué es una movida? No es una movida Es una decisión Que se ha tomado Se le ha informado El parlamento Se le ha informado A alguien Se lo pregunta El periodista Porque si no No es una decisión O central Que es como Si tuvieras Un inmueble Adentro Un edificio O sea No lo podes usar Para nada En cambio Si vos tenes Ese oro Afuera Le podes sacar Un retorno Y la realidad Es que el país Necesita Maximizar Digamos Los retornos De sus activos Entonces Tenerlo encerrado En el central Sin hacer nada Para el país Es Negativo Mucho mejor Tenerlo custodiado Afuera Donde te pagan algo Para conseguir Para conseguir rendimiento No lo podes tener En la Argentina Claro Exactamente Sí Exactamente Bueno Este Vuelvo Porque es Esta es la expresión Este es un hombre Que salió De ser presidente De bancos Y de estar En el casino financiero Viene de ese medio ¿No? Obviamente Y dice Liderito del cuerpo ¿Qué para qué va a ser? Es Es un chorro Es un delincuente Un criminal Del casino financiero Mundial ¿No? Bancado Por hablarlo Vaya a saber Cuál es el patrón ¿Cuál es la El área anglosionista Que está Detrás Como jefe De este boludo Porque en definitiva Con estos personajes Saben que pasa Cuando no los usan más Se lo descarta Pero digo El daño que está provocando Esa reserva en oro Que es el ahorro De generaciones de argentinos Ya no está más Y ustedes se piensan Que los ingleses Te la van a devolver Ni en pedo El oro Ah no Ahora estoy enojado No te lo puedo devolver más Y nos vemos Así matan A nuestra población Con miseria y desnutrición Mientras los sanateros De discursos indignados Y combativos De la oposición Se hacen los boludos Distraídos Escuchando Los pareceres De personas Como este Toto Caputo Con evidente Insanía mental Igual que el presidente Este 7 de agosto El martes pasado Fue la festividad De San Cayetano En defensa del trabajo También También Para acompañar De esa festividad Fue una visita De los genocidas nazis Este A Ezeiza Y ahí se sacaron fotos Y una de Diputada De Mendoza Decía Ah yo no sé Porque nací en el 93 Parece que la chica Aprendió a leer Este Hace poquito En el 95 En el 95 Empezó a leer Entonces no se enteró De quien estaban A quien iban a visitar Quien era Alfredo Astiz Y compañía Por eso digo También fueron a visitar Los genocidas nazis Y esto incentivó Nuevamente La mano de obra Desocupada Y genocida Y criminal Para atentar Cobardemente Contra personas Indefensas El brutal asesinato Susana Beatriz Montoya Acá tratando de ver A ver si fue un hijo Si fue el perro El sobrino Este sábado 3 de agosto Hace poco Este fin de semana En la provincia de Córdoba Viuda de Ricardo Alvareda Compañero desaparecido En 1979 Y madre de Fernando Alvareda Que también es Un joven militante En la agrupación Hijos No debo ser amenazado Durante meses Este Con denuncias Y causa penal Y denuncia En fiscalía No le dieron nada Ni protección Ni nada Ni siquiera Nada Con la indiferencia De un gobierno De gorilas inútiles Como puede ser Martín y Ariola Juan Schiaretti Luis Juez Una manga De gusanos Pusilánimes Gorilas Que no merecen El respeto De nadie Y escuchemos de vuelta Ariel Cuando hablo De la dictadura Democrática Por favor Sí Efectivamente El factor El factor De De la manipulación Externa De la opinión Pública Mundial Esta Esta confabulación En la cual La ultraderecha Venezolana Esa derecha Fatal Horrible Que voy a poner Para que lo recordemos Algunos de ustedes Ya lo han visto El video En el cual La La señora Corina Machado Y varias gente Asociada A su A su Vamos a mirarlo Lo que quiero Quiero aclarar Antes de que siga El relato De Ariel Upier Que va a aparecer De que las sanciones A Venezuela No son Que les bloquean Y ponen barco De guerra En el puerto No, no, no Cuando laboratorios Tienen que vender Medicamentos Que vienen de afuera Que se importan A Venezuela El gobierno De Estados Unidos A través De la secretaria Secretaria La secretaria De finanzas ¿Sí? El tesoro norteamericano Que pertenece Al grupo Anglo-sionista Que Que tiene El gabinete Joe Biden Tiene siete Siete secretarías Son ministros Sionistas Anterior Jefe de gabinete Anthony Blinken Ministro de Relaciones Exteriores Digo ministros Para que se entiendan El secretario de Estado Pero son ministros De relaciones exteriores El jefe de gabinete La secretaria del tesoro Que es la ministra de economía La secretaria de seguridad Y la directora de la CIA Son todos sionistas Por eso conforman Un proyecto Anglo-sionista ¿Sí? Grave, ¿no? Y entonces Cuando salen A bloqueo Que tuvo Cuba A setenta y dos años No le podían Nadie le podía vender nada Porque te embargan Las cuentas bancarias Te movilizan los fondos Y las empresas Se funden Entonces Cuando Venezuela Quiere sacar el petróleo No tiene buque Con que transportarlo Porque La empresa naviera Que va Y se acerca Para cargar el petróleo De Venezuela Automáticamente Le revocan Las cuentas bancarias Le bloquean Las cuentas bancarias Se las embargan ¿Entendés? Entonces Esas son las sanciones Unilaterales De Estados Unidos Cuando el derecho internacional Indica las leyes internacionales Que solamente puede sancionar A un país El Consejo de Seguridad A las Naciones Unidas Por asamblea Por decisión unánime De la asamblea Seguimos escuchándola Por favor Mentando la presión Hasta provocar El quiebre Y la salida De Maduro ¿Cómo? Más sanciones Porque las sanciones Sí están funcionando Y vamos a sancionar A PDVSA Tendrá un impacto Al pueblo entero Al ciudadano común Y corriente De las comunidades Claro Sí, efectivamente El factor El factor De la manipulación externa De la opinión pública Mundial Esta Esta confabulación En la cual La ultraderecha Venezolana Esa derecha Fatal Horrible Que voy a poner Para que lo recordemos Algunos de ustedes Ya lo han visto El video En el cual La La señora Corina Machado Y varias gente Asociada A su A su Vamos a mirarlo Esta runfla De ultraderechistas De elitistas Pero sobre todo Pero sobre todo Racistas Porque odian A su pueblo Míralo Aumentando La presión Hasta provocar El quiebre Y la salida De Maduro ¿Cómo? Más sanciones Porque las sanciones Sí Están funcionando Y vamos a sancionar A PDVSA Tendrá un impacto Al Al pueblo Interno Al ciudadano Común Y corriente De las comunidades De Venezuela La mejor Resolución Sería Accelerar El colapso Aunque sea Aunque produzca Un periodo De De sufrimiento Mayor Por un periodo De meses O quizás Anos Necesariamente Tiene impacto Porque en la medida Que el país Tiene problemas Económicos En esa misma medida El ciudadano El que vive En el país Tiene problemas Económicos Las sanciones Impuestas a PDVSA Por Estados Unidos Están teniendo Efectos Ya sobre los centros De crudo Venezolano Según Bloomberg El petróleo Se está represando En las costas De Venezuela Y el país Se está quedando Sin espacio Para almacenar más Lo que a la vez Implica Que se reduzca La producción Ustedes se dan cuenta Cuál es la historia Yo la primera vez Que vi A este Guaidós Con Corina Machado En una nota Que le hace la CNN En Estados Unidos Estaban en Miami Yendo a ver Al secretario De Estado A Anthony Blinken Para pedirle Que invadiera Militarmente Venezuela Y este Para terminar Con la dictadura De Maduro Hoy Venezuela Recuperó El 80% De autoabastecimiento De pescado Y actividades Agrícolas Ganaderas O sea Que ya se Autoprovee De alimentos Y compañía Y esto está Recuperando La tranquilidad De la gente Y del pueblo Por el tipo De sanciones Que ya escuchamos Como se hacen Pero ir a pedir Que invadan Tu país El ejército Norteamericano Para convertir En una colonia Como ocurre Con muchos países Alemania Es una colonia A ver Dejémonos de joder Tienen Un ejército De casi 63 mil soldados A ver Que democracia Estamos hablando Y cual es la democracia Que reclama ¿Por qué no le piden Las actas de escrutinio A Xi Jinping De China O a Vladimir Putin De Rusia Que le pidan Las hañas de escrutinio A Arabia Saudita Al rey de Arabia Saudita ¿Sí? ¿Ya? O a Qué sé yo Al partido demócrata A ver Cómo fue Que eligieron Los delegados Que eligieron A Biden Que ya no es Más candidato La gente Votó a los delegados Para que eligieran A Biden Pero ahora Biden No es más candidato Que me expliquen Cuáles son los procesos Democráticos De cómo intentaron Matarlo a Donald Trump A ver Vean El golpe de estado Decía Perón Es el derecho De las bestias Para el cambio Ilegal de autoridades Y saquear al pueblo En cambio La revolución Como la bolivariana Como la revolución Justicialista Es un proceso político Con una transición Y cambio de sistema De una situación Política económica Social a otra La verdadera democracia Es aquella Donde el gobierno Hace lo que el pueblo Quiere y defiende Solo interés El del pueblo Es urgente Retomar el legado Y el mandato De Juan Domingo Perón Y escuchamos entonces Cómo nos explica esto Con un lenguaje sencillo Y común Alguna vez Cuando éramos adolescentes Dijimos Me gusta el peronismo Alguna vez Cuando éramos chicos Dijimos Yo quiero militar Y está bueno Volver siempre A la primera fuente Al primer amor Acordarse cuando Lo que nos gustaba Era salir a pegar carteles Cuando lo que nos gustaba Era salir a laburar Por los demás Cuando poníamos plata En el propio bolsillo Para poder comprar Para poder comprar la yerba Para poder tomar Unos mates En la reunión De la unidad básica Me parece que Lo que no podemos perder Tampoco Y estas fechas Son buena ocasión Es volver al primer amor Como cuando Pasaron muchos años Y celebrás Tu aniversario de casado Hay días que decís ¿Qué hago al lado de esta? Pero Seguro que hay otros días Que te acordás De esas veces Que se eligieron Y volviendo a beber Del propio pozo De ese primer amor Recobrás fuerzas Y seguís adelante Yo les propongo Que hoy Cada uno Pueda volver a ser memoria De ese primer amor De esa primera vez Algunos habrá sido Con la democracia Otros habrá sido Años después Y otros habrá sido Muchos años antes No importa No competimos Por épocas Y te explico No sé a Perón El que no lo conocía El mejor tiempo Para vivir El más maravilloso Es el que te tocó Así que no vamos a entrar En discusiones de épocas Pero lo que estoy seguro Es que todos coincidimos En que alguna vez Dijimos Yo quiero ser peronista Yo me juego En esta idea Yo quiero un país distinto Yo quiero un mundo distinto Yo quiero ser testigo De buenas noticias Yo quiero luchar Porque quiero seguir Contagiando esperanza Yo quiero estar metido En medio de la gente Estoy seguro Que todos Porque por sobre todas Las cosas La militancia política Es vocación social Todos alguna vez Vivieron eso Hoy les propongo Que lo podamos Volver A vivir Juntos Haciendo memoria De aquel primer momento Termino con un Texto Una vez más Del general Perón Que me parece Que está bueno Para este momento Es necesario Que todo el mundo Se persuada De que no pueda haber Una gran Argentina Si todos sus hijos No están perfectamente unidos Combatimos Desde este punto de vista Toda clase De lucha social Porque la lucha Producto del odio Destruye valores Y energías Solamente el amor Construye Y acumula energías Para emplearlas En bien del país Repito Para algunos Que creían Que a Perón Les gustaba La lucha de clases Combatimos Toda clase De lucha Porque la lucha Es producto Del odio Destruye valores Y energías Solamente el amor Construye Y acumula energías Para emplearlas En bien del país Políticos Dirigentes políticos Sociales Testigos de esperanza Testigos de buenas noticias Que hoy vuelven Al primer amor Para recobrar fuerzas Y construir entre todos Una Argentina mejor Porque nuestro pueblo Sufre mucho Y por eso Los necesita tanto Y bueno Así compañero Jorge Ignacio García Cuerva Compañero peronista Este Arzobispo de Buenos Aires Primado de la Argentina Curiosamente Yo no sé Por qué la iglesia Tiene esta cuestión Con el peronismo Porque Casualmente El arzobispado de Buenos Aires Tenía la primatura De la Argentina ¿No? El primer El primer obispo de la Argentina Ahora pasó a Santiago del Estero Vaya a saber Por qué fenómeno climático Creo que debe ser El calentamiento global Que pasaron Trasladaron La primatura De Buenos Aires A Santiago del Estero Este No sé si Si el Compañero Este Bergoglio Mario Jorge Bergoglio Tiene otra idea Vaya a saber Otra ideología O tiene afección Por otra ideología Pero Lo dejaron Le sacaron Una tira Le sacaron Una La tira de cabo Se la sacaron A García Cuerva Vayan a saber por qué Y la pasaron A Santiago del Estero Este Bueno Pero seguimos luchando Tenemos El arzobispo de Buenos Aires Compañero peronista Este En fin Tenemos un cardenal Dri Este Hermano de Dri Si Raúl Dri Este Que es Este Que está ahí en En la iglesia de Pompeya Tenemos Algunos lujos Nos vamos dando Bueno Nos despedimos Porque ya están Los compañeros Para seguir La programación De Rebelde Así que les mando Un gran abrazo Como decía recién Volvamos al primer amor Si o si chicos Es indispensable Que volvamos Porque Peron Nos está esperando En este futuro Y cierto Para poder Retomar La filosofía De la ideología Justicialista Viva la patria Viva Perón Y nuestro proyecto Nacional y popular Que es La revolución justicialista Muchas gracias A Elín Por la puesta al aire La musicalización La propaganda Y nos vemos El próximo viernes Nuevamente A las 13 En los números De Perón Muchas gracias Gracias